¿Cómo va a quedar el partido hoy? 5 a 0 5 a 0 Argentina No, 5 a 0 El 5 para Colombia Ah, ok, ok, ok Lo vamos a destrozar 2-1 ganando Colombia Por aquí nos dijeron que viniste solamente de Colombia Aquí a ver el partido, ¿es verdad? Sí, solamente vine a ver el partido acá Oigan, pues ya vimos que no existe el barrio latino en Montreal No existe Yo pensé que sí, pero tenías razón Ahí ves A pesar de que hay un barrio que se llama Barrio Latino Exacto, que tampoco tiene nada que ver con los latinos Esa es otra historia Esa es otra historia Pero bueno, para los que no saben de qué demonios estamos hablando Él es Charlie de Atravesando Paredes Y resulta y resalta que hicimos un video en colaboración Esta es la segunda parte del video En la primera parte, él nos explica precisamente ¿Qué nos explicas? Les explicamos cómo todo esto que estamos viendo aquí Que se supone que es el barrio latino de Montreal En realidad es una ilusión y no existe No merece ese calificativo Si quieren entender por qué Los invito a que vean la primera parte en mi canal Y ahora, que es la segunda parte Yo quiero que veamos cómo los canadienses han adoptado toda la cultura latinoamericana A través de restaurantes, a través del baile, a través de todas las tradiciones habidas y por haber en Latinoamérica De acuerdo Y ahorita, precisamente, vamos a entrar a una plaza Echar unos taquitos Porque esta es la calle, mi hermano Que si no hay un barrio latino Este sí es un barrio latino De acuerdo Así que vamos a entrar a comer unos taquitos ¿Por qué no? Vamos Esta plaza acaba de abrir Y tiene como dos meses que abrió Yo la descubrí hace muy poco Ok Pero toda esta calle que es Santubert Pues realmente tiene un montón de restaurantes mexicanos, peruanos, colombianos, de todo Sí Y se dice que es el lugar más latino de Montréal Por aproximación, digamos que sí Pues aquí, al menos, se escuchan más español que francés Es verdad Y muchos de los negocios que hay aquí, pues están precisamente en español, en francés y en inglés Exactamente Hay mucha, mucha diversidad cultural en este lugar Exacto Pero yo lo que quiero que pruebes, parce, son unos buenos taquitos de pastor Ok, ¿de verdad son buenos? No, están buenísimos, entonces vamos a probarlos Vamos a probarlos Todos estos restaurantes que hay aquí, la mayoría de los que están aquí son mexicanos Pero, ¿conocías el sushi culichi? No, ¿qué es sushi? Es un sushi en México Culichi es de la parte de Sinaloa Ok Es uno de los estados más grandes de México Y ellos tienen una forma muy particular de hacer sushi Ok Por eso se llama sushi culichi Culichi, ¿y qué quiere decir culichi? No sé, ¿qué quiere decir culichi? Ah, de Culiacán Según yo tiene otra connotación, pero no sé cuál ¿Podría ser? Estos negocios que están acá Ah Y la mayoría son latinos, incluso tienen hasta un bar allá abajo Un buen taco de pastor, lo primero que tienes que hacer es morder un pedacito Ok, perdón Eso le llaman pastura en México ¿Cómo le llaman? Cilantro y cebolla, es la pastura Ok Del caballo Cilantro y cebolla Piña, porque un buen taco de pastor lleva piña Si no lleva piña, no es taco de pastor De acuerdo Su salzúcar ¿Y eso es muy picante o soy? No, no, está tranquilona Su salzita, ya está La pastura Listo Piña solamente Él ya me lo va a pagar Él te lo va a pagar Listo Y salsita Listo Porque un taco sin limón no es taco No Hay que ponerle limoncito Estos son los tacos más representativos de México Curiosamente, no son 100% mexicanos No, porque el método de hacer la carne viene de los árabes, ¿no? Del kebab Mano está Salud Santé Al limón le da mucho sabor Todo Es una combinación Cada vez los quebecos empiezan a adoptar más la comida Pero más tradicional Porque aquí encontrabas restaurantes Pues honestamente malísimos Los cuales no representan ni el 1% del sabor de México Y estos lugares como la Plaza Latina Como algunos de los restaurantes que están aquí Ya empiezas a probar Esto es México Amigo, estás probando un pedacito de México en Canadá Hermano, México está delicioso Mira que me haces pensar que yo he comido tacos Como digamos más fancy, más elegantes Bien costosos Y me doy cuenta que es más como un tipo de comida fusión Más que un verdadero taco Bueno, aquí ya está Tacos franceses Yo sé, exacto Es un chivo burrito cuadrado Exacto Eso está muy rebuscado Sí Pero es que gane Colombia Vamos a ver ganar la selección Vamos a verlo Oye, Matías ¿Cómo va a quedar el partido hoy? 5 a 0 5 a 0 ¿Argentina? No, 5 a 0 El 5 para Colombia Ah, ok, ok, ok Lo vamos a destrozar A ver, queridísimas compatriotas ¿Cuál es el marcador para esta noche? 2 a 1 ganando Colombia Igual, 2 a 1 ganando Colombia ¿Quién mete gol? James Luis Díaz James mete los dos goles Sí, sí, sí Lo mete los goles No, Luchito, Luchito Llevo por Luchito ¿Quién va a ganar el partido de hoy? Obvio Obvio Ok, eso estuvo fácil ¿Cuánto va a quedar el partido? 2 a 0 digo yo ¿Gol de quién? Uy, de James Finalizando el primer tiempo Y de Díaz En el segundo tiempo Minuto 30 Alguien que le quieras mandar saludos, Carlota A mi amiguita Camila Paisa Saludos A mi familia Colombia A todos Nos extrañamos Yo no los conozco Pero también los extraño ¿Qué se siente, parce? No, hermano Pues increíble Creo que hace muchísimo tiempo No estaba en medio De tantos colombianos Aquí en Montreal Yo nunca había estado En medio de tantos colombianos No, pues esa te la creo ¿Qué viene? Muy bien Vamos a ganar ¡Vamos, Colombia! Por aquí nos dijeron Que viniste solamente de Colombia Aquí a ver el partido ¿Es verdad? Sí, solamente vine a ver el partido acá ¿Y por qué no lo viste en Colombia? ¿Por qué no fuiste a Miami simplemente? No, en este momento estoy viviendo acá en Canadá Entonces es el lugar perfecto para estar Juliana, ¿cuál es tu marcador para esta noche? Hoy ganamos 3-1 3-0 ¿Quién hace los goles? Dos de James, uno de Díaz Es el equipo que más goya Me da una parada de hecho En este colombianos Oye, como que de repente Toda la gente dijo Vámonos, acaba de terminar el primer tiempo Parece que estamos narrando la Copa América Así es Pero toda la gente agarró y se empezó a ir Pues sí, hermano Porque el juego se demoró demasiado en comenzar Aquí nos permiten estar en los parques Hasta las 10 de la noche Y pues ya sabemos que Con el medio tiempo Que es de 25 minutos No, pues no alcanza Shakira Toda la banda Que ya está allá Como que ya se está yendo ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Buu Vamos a preguntar a la banda Si se van a ir ¿A dónde van a ir a ver? A ver el partido Hagamos eso Oye, pero se vació esto completamente Bueno, se está vaciando Porque esto estaba a reventar Y de repente, miren Oye, yo tengo la duda ¿De dónde van a ir a ver el partido? Yo tengo la misma duda ¿A quién le preguntamos? ¿A dónde vas a ver el partido? ¿Yo? Sí ¿Sí? No, acá ¿Acá? ¿Me están entrevistando? Sí Ah, ¿desde dónde o qué? No, emocionados Estamos aquí comiéndonos las uñas Pero pues con la fe en alto ¿Cómo viste el primer tiempo? No, estresante, sí señor Pero bien, gracias a Dios ¿Cuál es tu prono seco para el partido? No, yo creo que les vamos a meter unos dos ¿Tú por qué ves que la gente se está yendo? Porque ya ahorita a las 11 ya acaban todo Y ya pues no creo que alcancen a transmitir todo el partido ¿Y entonces a dónde nos vamos a verlo? A mi casa Vámonos ¿Se fue uno de los grandes? ¿Cómo los grandes? Sí hermano, se lo merecía Me alegra mucho por Messi Me alegra mucho por los argentinos Obviamente me duele por Colombia Pero pues hay que saber perder Y lo hicieron bien Oye, yo quería que ganara Colombia La neta, sí me sentía colombiano No digas mamadas Mary Jane Hermano, bienvenido Ni modos, ni modos Ya soy un parcero más Totalmente Espero que les hayamos despejado la duda A toda la banda De que dice que no hay mucho latino acá También que no hay mucho Había, era Colombia aquí ahorita Totalmente Ya decimos que hay más de 35 mil colombianos Tan solo en la ciudad de Montreal Exacto Oye hermano Perdió Colombia Lo siento mucho Sé que estás triste Sí Pero si lo ves desde el lado positivo Ganamos muchos amigos Sí Nos la pasamos increíble Rodeado de colombianos Creo que mejor forma de ver el partido No se pudo O vimos bastante bien además Comimos riquísimo No lo grabamos Pero comimos riquísimo Desde ahora Estábamos súper entrados en la comida ¿Cómo se llama ese platillo? Hermano No sé ¿No tienes idea? No No era como un mix Que se inventaron los del restaurante Era solo cerdo y papas Pero estaba buenísimo No, estaba buenísimo Tenía el charrón, chorizo Y carnita No sé Muy rico Estaba delicioso Pues la neta Muy muy chido Demasiado bueno Entrevistaste gente Entrevistaste gente Y lo hiciste muy bien Déjame felicitarte Bueno, muchas gracias Muchas gracias Tu buen ejemplo Gracias, gracias Lo que te puedo ayudar Ya sabes Esta calle en la que estamos Ajá Es Rue Wellington Y es una de las calles Más bonitas supuestamente O más cooles del mundo Sí, exacto No es por nada Si me permites en comercial Ajá Yo le hice todo un video A esta calle Ah, pues aquí abajo lo van a ver Bueno, acá arriba Y le van a dejar el click Y ahí va a estar su video ¿De qué trata ese video? Pues justamente Era de cuestionarnos Si realmente era la calle Más cool de todo el mundo O no No les voy a contar Mis conclusiones Para que se animen a verlo Pero diré que independientemente De ese video Definitivamente para mí Es la calle más cool de Montreal Para mí Para mí la calle más cool Que he conocido hasta ahorita Está muy chida ¿De acuerdo? Muy chida Traes el gimbal ahí cargando Es que estamos cargando todos algo Y entonces a él le tocó cargar El bebé más grande El amuleto de la buena suerte Porque no lo usamos Es increíble Cómo hemos aprendido mucho Creo que de la historia De Montreal De los barrios más icónicos de Montreal Sobre todo De cómo ha impactado La cultura latina En Montreal Y creo que esto Que estamos viendo No sé a ti Pero a mí me pongo la piel de gallina Sí Definitivamente es impactante Ver que lo que son Nuestras raíces Nuestra cultura Se adapta también a Canadá Y de hecho Es muy interesante Ver cómo los canadienses También adoptan Esas raíces latinas Cuando tú estabas aquí Cuando llegaste Esto no pasaba No Esto es nuevo Esto tiene Cinco años Seis años Cinco años Diría yo Y cada vez Se va haciendo Más latino Montreal Y siento que se le va Como más calorcito ¿Sabes? Totalmente de acuerdo Sí Y mucho canadiense Viaja a nuestros países A Colombia A México A México Al Caribe Y se van trayendo Esos pedacitos de cultura Y cada vez Lo van reflejando Más en la propia Exactamente Y también por eso Hablábamos un poquito De eso en mi video Que los que van al sur Quedan amando La comida que hay allá Y por eso es que aquí Comenzamos a ver Que hay tanto restaurante Y uno ve que en los restaurantes La mayoría de los comensales Son quebecos Que adoran la comida latina Vean La cantidad de gente Que hay acá atrás Está impresionante ¿Qué habrá? ¿Unas mil personas? Igual un poco más Por lo menos Por lo menos mil Sí, fácilmente Y es impactante ver La cantidad de culturas diferentes Que están aquí bailando Desde el latino Hasta el chino Todo el mundo bailando Y disfrutando De la música latina Exacto Algo que me parece muy interesante Es que yo creo que en Latinoamérica No sé en México Pero en Colombia Como que Todo el mundo se cuida mucho De mostrar que es súper buen Bailarín Que se la sabe todo Y aquí ¡Qué le vale gorro! Pero esa es la magia de Canadá Que Y sobre todo De una ciudad como Montreal Que Puedes ser tú mismo Como Lo soy yo En la Comic Con En la Otacutón En estos festivales de anime Que Me dicen En México Posiblemente me dirían Madura O me dirían No sé Un montón de cosas Aquí En Canadá Puedes ser tú Exacto Y hacer lo que quieras Yo creo Yo creo que esa sería hermanito La reflexión Final del video De acuerdo Es Esa Que aquí en Canadá Eres libre De ser tú mismo Ser tú mismo Haz lo que quieras Cuando quieras Respeta a los demás No con quien tú quieras Si no es consensuado Exacto Y desde que tú hagas lo que tú quieras Con el respeto a los demás Aquí Las puertas están abiertas No tienes problemas De absolutamente nada Y bueno Sigan a mi hermanito Charlie En su canal Hermano fue un placer Haber hecho este video contigo La neta me la pasé Increíble Yo también hermano Muy chido Creo que ya nos hicimos panas Ya nos hicimos parces Definitivamente Y habrá más contenido juntos Pues si el video te gustó Déjale tu buen like Suscríbete al canal Suscríbete al canal de Charlie Atravesando Paredes Aquí abajo Te dejo en la descripción Sus direcciones A todas sus redes sociales Y pues Yo soy Luis Y estos canales de adentro El de Charlie Atravesando Paredes Vayan a ver la primera parte De este video De su canal Y nos vemos en la próxima Bye Un besito Bye Bye